¿Falta un juez? ¿Sí, verdad? A ver, queremos saber ¿Cómo nos hacemos para allá para alcanzar? Buen día, usted es el juez de Saboy, ¿verdad? Así es. A ver, platícanos un poquito el motivo por el cual están aquí reunidos. Bueno, el motivo es expresarnos de conformidad sobre la reforma que se está debatiendo en este momento también en el Congreso Federal. Hay bastantes puntos que consideramos inconstitucionales, ilegales, que atropellan no solamente los derechos de los jueces, sino también derechos de magistrados. Pero también, como ustedes han visto, pues tenemos el apoyo del personal, de trabajadores del Poder Judicial, porque de alguna manera también indirecta o directa también, pues afecta también sus derechos. Y ese es el motivo precisamente de expresarnos. Es una expresión democrática, libre, y pues más que nada para hacernos sentir en la sociedad precisamente cuál es nuestra postura frente a la reforma que se viene o está a punto de aprobarse. Licenciado, hay personas que comentan que ya se aprobó la ley. En caso de ser aprobada, pues, ¿qué proseguiría con ustedes? Bien, estamos analizando también en todos los sectores, tanto a nivel federal, local, cada uno de los estados, en cuanto a entes independientes, como Poder Judicial, pero también de manera personal, cada uno tenemos acciones legales que iniciar. El proceso, hasta donde entiendo, ahorita se está discutiendo, o se va a empezar a discutir en lo particular la ley, de ahí pasaría al Senado, y probablemente o eventualmente se va a promulgar esta reforma constitucional. Hay varios transitorios, hay varios artículos transitorios que pueden ser atacados de manera independiente por cada uno de los estados. Después, esa reforma tendrá que bajar a los congresos locales, ajustar las constituciones locales en cada estado, y luego las leyes que van a regular esas reformas. Ahí es donde nosotros vemos un bastión, o la oportunidad, cada uno de nosotros, para poder accionar de manera legal. Hay infinidad de recursos de amparo, de controversias constitucionales, y creo que vamos a dar la lucha legal, no solamente expresándonos, sino vamos a dar la lucha legal hasta que esto, pues bueno, se termine y llegue a pronunciarse en algún momento también la Suprema Corte.